Hola gente, son las 7 menos cuarto, estamos acá ya desde las 6 de la tarde, mucha gente llegando, llegando, así que les invitamos a que compartan con nosotros hoy el cierre de la campaña del movimiento que apoya, en el que convergen muchos sectores ciudadanos con Miguel Prieto, para este domingo ni se les ocurra votar otra lista que no sea la 1, 2, 3 oima, así que ahora les digo con Yolanda mientras tanto y enseguida vamos a llegar al escenario les esperamos cuidado Yolanda que está filmando ahora señora, discúlpenme un segundito Un segundito Qué épico mariachi, caramba Mi hijo, mi hijo te aprecio Espérame que, espérame que Yolanda Un segundito Un segundito Vamos a poner bien esto y ya De Ay, casi apague Ahí está Yolanda Marechi Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 si hay una vez jamás, los brazos gigantes que yo, declaro de un hombre lo debes entender, nunca demasiado la presencia está haciendo, la presencia está haciendo la presencia está haciendo, la presencia está presente ahí aplausos para los amigos un fuerte aplauso para Paio, estar ya con nosotros aquí junto a su gente, el senador Paio enchapado por su pueblo paraguayo realmente gracias, gracias muchas gracias por este acompañamiento impensable de guerra y lucha juntos con el pueblo con ciudades de este, cibuense en todas partes vinieron a apoyar a mi despierto muy importante eso vamos a liberar ciudades de la mitad ahora estamos en la mano ahora estamos en la mano vamos a pulpo un, dos, un, dos, tres, suena y y y y y oye, ese es el pulpo, que va a empezar un tipo oye, ese es el pulpo, que va a empezar un tipo oye, ese es el pulpo, que va a empezar un tipo oye, ese es el pulpo, que va a empezar un tipo oye, ese es el pulpo, que va a empezar un tipo oye, ese es el pulpo, que va a empezar un tipo oye, ese es el pulpo, que va a empezar un tipo oye, ese es el pulpo, que va a empezar un tipo ¡Suscríbete al canal! Allá arriba también cantamos, dice Yo soy el único que va a salir ¿Cómo dice? Que dice que el tiempo, que dice que paquitos No ya no le iba a salir Allá arriba, 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 vamos Vamos, vamos, allá arriba Allá arriba, no te hagas el coquillo Yo 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 te hagas el coquillo Gopin, Guantes, Joprana y el Brito y el Frito del Ciudad de Neste. ¡Sigue el rato! ¡Chau! ¡Hallate! ¡Vamos a Tejar más grande el triunfo, revierte aquí abajo. ¡Abolleando el Estadio y el Frito del Ciudad de Neste! ¡Hallate! ¡Vamos! un enemigo fuera de llorar, más fiel y más tranquilidad que aún te sabe, aún te sabe, si no me toca, no me va a cambiar un enemigo fuera de llorar, más fiel y más tranquilidad todos arriba y arriba también, por grandes amigos y queridos y bienvenidas a todos, el nuestro bonito negro se anticipó a la fiel, se anticipó a la fiel, se anticipó a la fiel se descarga, el triunfo al nivel tío, el franquillo de todos juntos después, hacemos la caravana cunda sobre el ciudadano del este con la fiel, con la fiel, con la fiel, nada sería más se lo vó a la fiel, se lo vó a la fiel y ahora, hasta un presentivo, todas las leezas se llamarla la sulaure She for the only one, air ¡Mucha! La una forma,ome, mire gujai abra y la nación la Weekly, va a la una forma, americana Bala, bala ¡Bala bala! Arreglio con todoости arriba, robots soldados arriba,DC Siguiendo la agencia del Segundo Tieste y los padres de la AMB me lo invito a punto 23 de octubre el presente también por aquí ¡Gracias Ignacio! ¡Público! ¡El domingo! ¡El domingo nos vemos! ¡Gracias para todos! ¡Gracias Ignacio! ¡Gracias Ignacio! ¡Chau chau! ¡Voy bien! ¡Un fuerte sus aplausos! La Voz Líder Armindo González y su Tordillo Negro para un grupo excelente también vamos a estar teniendo así un despliegue inmenso de talentos aquí en el escenario del anfiteatro ¡Muy bien! ¡Ya tenemos la presencia de Paraguayos Cubas con nosotros en la noche! ¡Cuáles un aplauso! Bueno señoras y señores le pedimos a todas las personas que están presentes en la noche que vayan ubicándose tomando sus mejores lugares sus mejores asientos a los que están parados todavía le pedimos por gentileza para que puedan ya ir ocupando sus debidos lugares porque van a estar disfrutando de distintos artistas nacionales un despliegue total de talentos aquí en el escenario del anfiteatro disfrutando de este ambiente espectacular con todos con todos ustedes y gracias por creer ¿Dónde están esa gente que cree en Miguel Prieto? ¡La gente que cree en Miguel Prieto! ¡La gente que cree en Miguel Prieto! ¡Lista 1, 2 y 3! ¡Vamos a estar votando depositando nuestros votos de confianza por una ciudad del este libre de corruptos para que podamos transparentar la administración municipal y sólo nosotros con tu voto vamos a demostrar la transparencia a toda una ciudad a todo un país con Miguel Prieto ¡Intendente! ¡Lista 123! Bueno, a continuación señoras y señores tenemos remeras ¿verdad? que queremos obsequiarles a los que están pero antes me parece que vamos a obsequiarles unas remeras ¿verdad Maxi? tenemos unas remeras ¡Ayudame vos! ¡Ayudame vos! ¿Quién quiere la remera de Miguel Prieto? ¡A ver! ¿Quién quiere la remera de Miguel Prieto? ¡Lo tenemos aquí! ¡Ay de la señora! ¡La primera! ¡Vamos a... a dedicarle! ¡Tenemos muchas remeras que vamos a estar! ¡Pero de a poco! ¡De a poco! ¡De a poco! ¡De a poco! ¡De a poco! ¡Primero las damas! ¡Primero las damas! ¡A ver! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos a traer un poquito más de remera para estar regalando, obsequiando a toda esta gente hermosa que están con nosotros compartiendo la gran noche! ¡Vamos por una ciudad mejor! Bueno, ya está la señora María ¡Mamá de Miguel Prieto! ¡Aquí en Ciudad del Este! ¡Y en todo el Paraguay! ¡Y unamos nuestra voz! Para repartir las remeras, los que quieren la remera de Miguel Prieto ya están aquí presentes, ya están aquí, muchas gracias, ahí está, el señor Vicente Prieto y la señora María, padre y madre que están presentes con nosotros también, ya obsequiando las remeras. Bueno y para recibirle a su gente también está con nosotros, Dudu, bienvenido, muy buenas noches para vos. Buenas noches para todos, queridos compatriotas, realmente emocionante ver a todos los compañeros sin distinción de color apoyando a este joven patriota que va a ser el cambio en Ciudad del Este. Les felicito a Miguel Prieto, un candidato idóneo, con inteligencia, con capaz que podría cambiar Ciudad del Este. Desde ya estamos disponibles la gente hernandaria, agradezco a la gente que me están apoyando hoy. El día domingo nosotros vamos a estar trabajando en la parte logística para apoyar a este candidato, porque este es el único joven que va a hacer el cambio deportivo de Ciudad del Este. Fuera gente y apoyemos este domingo, nuestro candidato Miguel Prieto, yo creo. Fuertes sus aplausos, Dudu. Vamos a entregarle todas las remeras que tenemos disponibles, vamos a entregarle todas las remeras disponibles. Luego se prepara Ruth Ayana. Ya en instante vamos a estar ya convocando aquí en el escenario del anfiteatro para un despliegue total de talentos, ya sea en grupos nacionales, en danza. Y vamos a tener diversos artistas aquí deleitando en esta noche del gran cierre de campaña de nuestro futuro y seguro intendente municipal Miguel Prieto. Lista 123, yo creo. Después de esta repartida, después de repartir las remeras, ya se prepara Ruth Ayana, bailarina de danza paraguaya para presentar y desplegar talentos nacionales aquí en el escenario, disfrutando de esta gran noche. Muchos artistas nacionales de los cuales para coronar la noche va a estar a nosotros, tierra adentro. Muchos otros artistas. González, bienvenido, Bionel, a los representantes del kilómetro 10 de distintos lugares de Ciudad del Este que están presentes con nosotros en la noche, formando parte de este encuentro fenomenal de todas las familias. Vamos a tomar nuestros debidos y vamos a dar una remera. Hay más remeras. En seguida goce, gracias por venir. Vamos tomando nuestros debidos lugares, nuestros asientos porque tenemos muchos artistas que queremos que disfruten de esta gran noche con una presentación espectacular de todo alto nivel, de todos nuestros artistas que vamos a estar presentando en el transcurso de la noche. Bueno, se prepara Ruth Ayana. Ya tenemos ahí el tema. No sé si tenemos ahí ya. Ya está preparado. Danza paraguaya. Bueno, les invitamos. Una sugerencia. ¿Dónde están los esteños de Bien? Y los que creen en Miguel Prieto. Yo les digo a cada uno de ustedes entero de Tepe en Guarán y a Jaquina u Odillas allá bota. Por eso, las 10 y las 12, me dicen, allá hay cuá, más oá, allá hay en un más oá, que hay Miguel Prieto, la EMA y el Intendente. Fuerza compatriota, fuerza esteño de Bien y toda la gente. Muy bien, señoras y señores, convocamos al escenario a Ruth Ayana, bailando, danza, cantando, ¿verdad? Sí, aquí me dicen. Va a estar cantando entonces. Disculpen la corte que... Ruth Ayana, con ustedes. la corte que... La corte que... ...son de приехado... Casi... N Working with... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Excelente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!